Vamos a aclarar mientras ¿Cómo andan? Esperen que estoy escribiendo Especial Cortázar Así ya los que se van Conectando saben ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo andan por ahí? Ahí Fijar comentario Genial ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Leo, dícete bien Censico N, gracias si estuvimos ayer Y antes de ayer Mostrando todas las noticias E informando toda la situación que estaba pasando acá en París Ahí está mi abuela conectada También, un beso enorme A ver Ivo ¿Cómo andamos? Buenas y buenas Ivo está como siempre Claro, como siempre está desde Facebook Y nosotros desde Instagram A ver, ahí está conectando Muy bien Acá ya arrancamos Empezó a caer gente al baile Muy bien Acá en Facebook Perfecto Lo vimos a Ivo me dice también Emily in Paris Antonella desde París Está la Alianza Francesa también Desde Colombia Desde Mar del Plata Nos están viendo ahí Ivo ¿Desde dónde nos están viendo de Facebook? Estamos de toda parte Mirá, estamos como saludando recién Recién están comenzando Ya nos dijimos desde dónde Muy bien, muy bien Bueno De Uruguay, acá primero Genial Acá me dice Hola Antonella Saludame Claudia Beso Psicóloga Claudia Me dicen Así que un beso Sin que me mandó un mensaje de la tarde Me dijo Espero que estés bien Con todo lo que está pasando Dije ¿Qué pasó ahora? Con los atentados y todo Estamos genial Está picanteado esto, ¿no? Está un poco No sé Está raro el asunto Esperemos que esté Esté mejorando absolutamente todo Vamos a esperar que se conecten Un poco más Recién están entrando todos Nosotros cambiamos ¿Cómo se dice esto? El estabilizador, ¿no? Sí El soporte del celular Como para que puedan ver bien Y que no tiemble tanto la pantalla Así que ustedes me van a ir Diciendo después del vivo Si se sintió bien este camino No se sintió bien Es un especial de Cortázar Exactamente Vamos a hablar un poquito Vamos a caminar un poco La ruta que hacía Cortázar Para cuando se le acababa París Y tenía que volver a su casa Y mientras acá nos saludan Desde Cava, Matu, México, Uruguay ¿Qué le pasa a tu celuí? Floresta, mirá Cuando digas, Anto, arrancamos No sé cómo Mirá Estamos ahí armados en Instagram Acá se están conectando las personas La gente nos está preguntando Si pueden salir o no pueden salir Desde hace dos días Que estamos con el confinamiento Estamos de vuelta en lo que es la fase 1 No se puede salir por por lo menos un mes Mirá esta imagen, Anto Muy Orson Well A ver El Gran Rex Claro Paren que vivo acá Acá va a hacer una acotación Ahí Acá Miren Este es el cine Que está cerrado Que esta esquina era tremenda, ¿no? Anto en los días normales Tal cual, tal cual Así que bueno, chicos Escuchen esto Estamos hace dos días Con lo que es el confinamiento No se puede salir Excepto una hora por día A un kilómetro a la rotonda de tu casa No se puede, bueno, ir a trabajar A veces con teletrabajo Se tiene que trabajar desde su casa Los locales, en la gran mayoría, están cerrados Aunque el otro día hicimos un vivo Y estaba casi todo abierto, ¿no? Sí, mucha... Pasa de mucho local gastronómico Mucho local que se reconvirtió Y empezó a vender alguna galletita, chocolate Para que en una situación como esta Pudieran abrir un poquito Claro, porque como dice Ivo Los locales que se pueden abrir únicamente ahora Son los locales imprescindibles Los que venden cosas que son necesarias Los supermercados, las farmacias Entonces se están abriendo Porque hay un lío de los pequeños comerciantes Dicen, che, ¿por qué el gran supermercado Con esta gran marca está abierto y nosotros no? Entonces te venden cualquier cosita Como para que sean artículos de primera necesidad Y ahí puedan ofrecerte, abrir al público Sobre todo en esta situación tan... tan rara ¿No? Exactamente, tanto Ahí, desde Córdoba Desde Córdoba, mira acá Germán me saluda Muy bien Él viene también de México, Campana ¿Estamos? Muy bien Llegando de todas partes Me encanta, genial Bueno, a ver Estoy leyendo los mensajes Ya estamos Ya informé un poquito de lo que está pasando La situación Porque todo el mundo necesita saber también Qué pasa en París Sé que muchos se los cancelaron del viaje No se preocupen Que lo que acá estamos haciendo Es cuidándonos para que todo mejore Así que lo mismo Esperamos que se haga de cada lugar Besos a todos Los que Los que hoy en día Necesitan Más besos Que en otros momentos ¿No? Los que están medio Tirados a vasco Como nosotros tuvimos Quizás ayer o antes de ayer Que nos dijeron de nuevo Encerrados Demoledor este segundo Con tiramiento Veníamos aparte con todo Veníamos saliendo Veníamos produciendo Unas cosas Increíbles No lo esperábamos Esperábamos que quizás Aumente un poco las horas Del toque de queda Exacto Pero bueno Nada Todo lo que se hace Se hace para que podamos Más rápido Estar mejor Así que Ahora nos vamos a recorrer Lo que es El barrio de Cortázar Porque no solamente Es el barrio de Cortázar Y vos Es tu barrio también Es nuestro barrio Es mi barrio también Exactamente Que a ver Cortázar siempre Un andador Un caminante Un boller Como podía definir Quizás Baudelaire Esa gente que Andaba en la ciudad Ay pará que con esto No sé como movernos Andaba recorriendo Guau Cuánta más que se moviendo A ver Es como un poco Chaplin también ¿No? Vamos a ver Mientras lo que estamos caminando Por donde estamos Y mientras igual les va contando un poco No Hablaba de Chaplin Como este vagabundo Pero esta gente que El vagabundo Que eso Que caminaba el mundo Chaplin que se encontraban En esas ciudades industrializadas De primera parte del siglo XX Con lo que dejaba ¿No? Toda esa industrialización Y esa tecnificación De las ciudades Y Cortázar un poquito Era Era un vagabundo De París ¿No? Le encantaba París Después vamos a dar Un que otro detalle más Pero Él decía que Caminar Que había pocas ciudades A ver acá Ibo Porque la gente no te escucha Para este lado también Había pocas ciudades Sí, perdón Encima de los barbijos Es tremendo Había pocas ciudades En el mundo Que a él le gustaban tanto Como París y Buenos Aires ¿No? Las ponía un poco Al mismo nivel Ajá Él decía que París Tenía esa magia Que uno la caminaba Y que caminar París Era caminar un poquito Más hacia adentro de uno No una cosa rara Una Como una conexión Entendía él Que surgía Andaba mucho por el Pont Neff Que es el puente Tenemos la foto Nosotros Exacto En el cual estaba Pero donde termina El Pont Neff ¿Viste? Donde estaba la ribera Izquierda del Sena La Rive Gauche Hay una escultura De uno de los reyes Más importantes de Francia Sí El primer rey Borbón Que tuvo Francia Enrique IV de Navarra Fue el que hizo Enrique IV de Navarra El puente nuevo Exacto Bueno y tiene su escultura Ajá ¿Viste? Sí Y Cortázar A él le encantaba andar Especialmente a la noche Ahí La foto que vos dijiste Que teníamos es de día A él le encantaba Andar de noche por la zona Y dice que le encantaba ver Cómo veía la escultura de noche Y atrás había unas luces Que cuando él iba llegando Se iban como Iba como cambiando el foco Que él tenía De la escultura de las luces Y que tenía la sensación Cuando no había nadie Estaba él solo Con la escultura en esa plaza Que algo Cualquier cosa Podría pasar Casi como una película De Lynch ¿No? Ese suspenso Que donde uno dice Uno en París Está abierto A que pueda pasar Cualquier cosa Cualquier cosa Se puede manifestar En la ciudad Maravillado La recorría como nadie Muy bien Sí Y sobre todo Esta zona Le gustaba recorrer Lo de noche Uh, está bueno Volvía Volvía Cuando volvía a la casa Volvía para acá Y vamos a empezar Nuestro recorrido de Cortázar En su pasaje favorito Exacto Si me llevas vos Es más tuyo No, es de los dos Es un pasaje muy lindo Que queda en Gran Boulevard ¿Dónde estamos nosotros ¿Dónde estamos nosotros ahora? Quizás el viento Y los camiones No nos permita Escuchar un poco Lo que está narrando Iván Pero es súper interesante Porque Cortázar Era este Bohemio ¿No? Bohemio Desde el siglo XX Que andaba de un lado Para el otro A él Como él decía Me tocó nacer En Bélgica Pero le podría haber tocado Nacer en cualquier otro lugar Porque a su papá Lo habían derivado A Bélgica Y justo nació En una época Bastante rara ¿No? ¿En qué época nació Cortázar? Y el Kaiser alemán Estaba tomando Bélgica Ajá En el tiempo De la primera guerra ¿No? Exactamente En el siglo XIV Exacto Que abre el siglo XX Así que Y él dice Él se define como Un hombre que nació Entre la guerra Pero que vino a hacer La paz al mundo Me encanta esa frase De él Pasquista como pocos Me encanta esa frase Él dice Yo nací en un momento De guerra En el mundo Y oh casualidad Soy una de las personas Más pacifistas De todo Es una persona Que odiaba las armas Y amaba La lectura Amaba los libros Amaba Meterse en sus En sus relatos En sus mundos Literarios Él mucho no recordaba Pero dice Mi primer libro Mi primer novela La escribí A los cuatro años Aproximadamente El nueve A los nueve años Muy bien A los nueve años Aproximadamente Contame un poco Porque recién me confundí Así que contámelo ¿Cómo? Ahí saluda la gente Merci Decime Ivo Y bueno Él decía Estaba todo el tiempo Metido Medio como Borges También Metido en la lectura Y el médico Le había aconsejado Que tenía que parar De leer Porque necesitaba Tomar sol También Entonces Él Él lo sufre mucho Y la madre Él se cría entre mujeres La madre La hermana La tía La abuela Y la madre Que era sensible Según él E inteligente Le acota un poco El tiempo de lectura Pero lo deja Porque entiende Que es su vida Es su néctar También Es una persona Que se metió mucho En los libros A los seis años Su papá Se fue Se fue para siempre Entonces Estuvo criado Y rodeado siempre De un matriarcado De mujeres Que le Le aportaron ¿No? Esos grandes Sentimientos Que bueno Posteriormente Va a producir Va a terminar la escuela Va a ser profesor Vení Mirá Ivo Como me señalan Me dice Para allá Vamos por acá Miren esto No sé si se pierde Las señales Vamos a ver Allá Mirá Está el otro Que también era muy cortasiano Es el pasaje Miren eso Vamos a ver Bueno ahora que está Verde Si tenemos señal Vamos a mostrar Porque bueno Este es el pasaje De Panoramas Que es uno de los Favoritos de él Y en donde vamos a entrar Posteriormente Es uno que también Está en los escritos A él le encantaba Recorrer los pasajes Cubiertos de la ciudad En Gran Boulevard La gente que recién Se conecta Está preguntando Por donde estamos paseando Estamos por Gran Boulevard Vamos a viajar Un poco en el tiempo ¿Te parece Ivo? Si Mirá Acá Vamos a Algunas cosas Que yo dejé A Facebook Algunos comentarios Acá están hablando De bueno De Cortázar Gente que lo conoce De Enrique Cuarto Que conocieron ese lugar Es el puente La galería Voy a sacar un segundo Los comentarios Si lo pueden ver Ah pero Necesito que me avisen Si se corta o no Así que no La galería Bien Sí Está en la zona también La otra Claro Parece ¿No? Si se corta o no 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 Entonces ustedes Cuando se meten Al restaurante Se meten en los que son Los asientos En los compartimentos Serían Sí Después seguimos Metiéndonos por acá Y tenemos ahí El clásico Que es uno de los Restaurantes típicos Argentinos Donde venden Muy copados Muy buen abandono Donde venden Helados Y empanadas Sí Vos comiste empanadas También acá adentro ¿No? Yo comí empanadas Sí Sí Bueno a ver Voy a sacar un segundo Y si alguien tiene El WhatsApp de loco Me manda un mensaje Me dice Mira Anto Se está cortando Y lo vamos viendo Después otra cosa rara Que a Cortá Se le gustaba mucho Sobre todo En estos pasajes Son los locales Que había Acá por ejemplo Hay mucho local De postales ¿Cómo se llaman? De postales Sí Son postales Estampillas Ahí está No me salía Estampillas Entonces le gustaba Coleccionar estampillas ¿Tampillas qué? Están 200 euros 350 Del año Mirá El siglo XIX 1872 Hasta 1997 Después tenemos acá Algunas por 150 495 euros Es una de Canadá también ¿No? Un vínculo cultural histórico Muy grande Entre Francia y Canadá Muy bien Sí Ahí Filatelia Filatelia me dice Después acá tenemos Más de Mónaco Esto le encantaba A él escribir Hay unos Recién lo habían dicho Ustedes en los comentarios Unas notas Que están en YouTube Que son súper interesantes La voz de él Ya es súper interesante Los cuentos de Cortázar El aire que hay Entre letra y letra Entre palabra y palabra Generan un clima Que él solo puede generarlo La R La R La R Cómo se le patina ¿No sabés tanto Que yo En mis comienzos Cuando yo era chiquito Se me patinaba la R También ¿Sabés que mí también? ¿Sí? Sí No, tuve que ir a Tuve que ir a un fonodiólogo Fonodiólogo Choqué las 5 ¿Mujer? Sí No me acuerdo Pero sí Pero mirá que loco Tuve que ir a un fonodiólogo Porque no me salía la R Y me acuerdo Somos un poco cortacianos ¿No? Sí Me acuerdo que en la escuela Mis compañeros me decían Decí perro Y yo Perro Perro Y bueno ¿Vieron? ¿Vieron? Dog Dog Decía ¿Vieron? Por eso estoy viendo en Francia Porque no me sale la R Bueno, este era uno de los pasajes favoritos El de Panoramas Si quieren para viajar con nosotros también Y están en la computadora Pueden poner en el Google Map Pasaje Panorama de Gran Boulevard Y ahí van siguiendo la ruta Que estamos haciendo nosotros en este momento Miren las postales acá Sí, Ivo No, que la gente que hace Que hizo los viajes de loca Se hospedaba en el pasaje de atrás Bueno, ahora Así que les queda Si cuando se vengan Ahora vamos a ir Enfrente Salen del hotel Claro Se tomaron el café con leche Con la croissant Ahora vamos a ir para allá A mostrarlo bien El otro Miren acá Los trajes Mirá De guerra, ¿no? Ajá Y Normandie Otra cosa Si bien Mirá, este está Estamos solos Estamos solos, solos Ese es uno de nuestros lugares favoritos De comida india Nada que ver, pero La verdad Nos encanta Que hemos ido Te acordás que fuimos también Hay un pasaje Cerca de casa Que está lleno De Estoy perdiendo la señal Vamos para acá Bueno, vamos para allá Entonces Que está lleno de puestitos De restaurantes de comida india Como este No me gustó ninguno No sé qué opinás Tampoco fuimos a otros Que no sea este Fuimos a dos más Sí Este me gustó Doscientos cincuenta veces No, pero Sí, nos ataron muy bien también Súper simpáticos También acá, bueno Mucho lugar de pizzería Me encanta porque te van diciendo Más o menos Desde qué año Están los locales Estos que estamos recorriendo Mucho local Como decía Ivo De monedas Timbres Acá los que son Las estampillas Se llaman timbres Autógrafos Correos antiguos Cartas postales Miren ese póster Y aparte me llama la atención La Los lugares para comer Que hay lugares acá Que parecen como de autor Sí Muy exclusivos Con platos Que por ahí andan En los 120 130 euros Sí Uno de por acá Que tiene los lobos A ver si están No sé si está Me parece que está Un poquito más para atrás El que tiene el lobo Sí Pero bien, bien Ivo Es así La mayoría de los chefs Estos Novedosos de acá De París Los parisinos Ven Miren esto Miren este restaurante Lo que es Esto es lo que le gusta Al Al chef Que quiere abrir Su propio local Que quiere Como llamar la atención Ponerse un local En los De De Restaurante En los pasajes Es todo lo que está bien Para ellos Unas mesas Que como decía Ivo Hay algunas que te den Dejan No sé Cinco personas Y no por el COVID ¿No? Sino porque normalmente Permiten cinco personas Quizás cuatro personas Y por eso están Exclusivos Y la experiencia ¿No? De comerse algo rico Claro Este es uno Bueno Especialidad Pato y champaña Champaña y ganar Pato y champaña Qué rico Ahí está tu mamá Conectada Ahora voy a volver A poner los comentarios Escuchó el champán Y se conectó Eso lo dijo tu hijo Gloria Tu hijo Bueno Acá venden Porque es un restaurante argentino Voy a poner Todos los comentarios Porque los extraño Ahí Yerba Cerveza Quilmes Dulce de leche Acá el dulce de leche Se lo llama Confitur de Lé Ahí va Confitur de Lé Y ahí Eso que ven ahí Tan 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 Es mi perdición Porque venden helados De dulce de leche Así De heladería No a esos palitos Sino al helado de heladería Que lo hacen ahí Y bueno Y me gusta Me gusta mucho Después de ir a comer comida india Una bolita de helado No está mal Como para bajar ¿No? Como para bajar Claro Lo que sería Que fluya Que fluya Sí A ver Acá dice No pude saber por dónde están recorriendo Estamos haciendo la ruta de Cortázar Estamos en el barrio de Cortázar Del barrio de Iván Y el barrio mío Y les queremos mostrar los lugares Que él va escribiendo en sus libros Que él va marcando Que él va contando En sus historias Recién pasamos lo que era El passage panoramas En Gran Boulevard Y ahora nos vamos a meter A este pasaje acá enfrente Que es conocido también Por los textos Por lo que escribió Cortázar Y además Como dijo yo antes Porque acá se hospedan Los que vienen a hacer El viaje de loca suelta en París Estamos en el Agotisme 9 Caja Rock Es uno de nuestros favoritos Y bueno Y vienen Cuando vienen de viaje Que ya este año No se pudo hacer Pero estamos Programando para agosto El año que viene La que se viene La que se viene Chicos Están acá En el pasaje Jufro ¿Cómo se dice Ivo? Pasaje Jufro Jufro Y arriba Y arriba Tenemos el hotel Que es el Ronserai Que es el que elegimos nosotros Y que ya como venimos Todos los años O como ustedes vienen Todos los años Nos eligen Las mejores habitaciones Arriba de todo Con vista De toda la ciudad Nos quieren aparte Nos recontra quién Nos recontra quién Acá tenemos un local Vintage Que se llama Kilo Shop No sé si los conté En otro vivo Pero este local Es exclusivo Por peso Entonces vos vas Mirá Acercame un poquito Ivo ¿Vos sabías esto? No Y vos Que no estás muy metido En lo que es la moda Yo lo estoy inculcando En esto En lo que es la ropa vintage Todavía no compramos Pero no pierdo la fe De que algún día Vea algo lindo Para comprar Estoy investigando mucho Sí, investigo muchísimo Este Kilo Shop Son locales En los cuales vos Venís Y decís Bueno, mirá Me gusta esta falda Y me gustan estos pantalones Y me gusta esa remera Agarrás todo Y lo pones En las balanzas Del local Y en base A lo que pese Vos tenés que Pagar Por ejemplo Acá te dicen Los vestidos De 300 gramos O más Cuestan 6 euros 6 euros Los 300 gramos Por ejemplo Las remeras 250 gramos Cuestan 5 euros Y bueno Y se hizo súper popular Este local ¿Te la pesan con etiqueta? Te la pesan con etiqueta Le quieren meter 5 gramos más Con la etiqueta Con la etiqueta, ¿no? No, pero es súper popular Porque Porque Bueno, ahora tiene Muchísimos locales Este es un Este lo abrían hace poquito Sí Decía que era más como Que la comida Por peso Que metías todo Claro Bueno, pero acá es ropa Acá me dice Carito, queremos ir en agosto Si vengan, chicos Acá también Mel Se anota Gracias por avisarnos Aparte que no se cortaba Mel se anota en agosto Muy bien Mel Gracias por avisar Que no se cortaba Y sí Esta es la puerta del hotel Tiene ascensor ¿Para franzó acá o no? Acá es raro Acá es raro que los edificios No tengan ascensor Pero bueno El hotel que elegimos siempre Porque es para todas las personas Tiene ascensor Y este viaje Vamos a hacerlo especial Porque este viaje Van a ser 10 días en París Y después Si la gente se quiere quedar Ampliamos el viaje Para que también vayan Con nosotros, obviamente A un día A Brujas Y dos días A Amsterdam Así que vamos a hacer De todo ¿Vos te enganchás, Sibo? Yo me Pero me recondo Enganchás Ya con París Me quedo pipón Muy bien Y aparte me metes un Brujas Amsterdam Que ciudad que me encanta Muy bien Muy bien Fuimos 200 veces Amsterdam Y este Es el Museo de Cera Siempre me dio impresión A mí los museos de Cera No sé por qué Pero ¿Por qué Cera? ¿Por qué Cera? Este es el museo ¿Por qué Cera? Este es el museo de Cera De acá de París Me impresiona mucho Pero está bueno Para venir cuando llueve Tampoco es un imprescindible Pero si estás con los nenes Y quieren ver Está bueno Sepan que también Hay muchos personajes franceses Que quizás no lo conocen Así que Bueno Es una posibilidad Una posibilidad Y acá tenemos Un supermercado Un super Este es un supermercado Ya Halloween Que es Halloween Que pasó desapercibible Este Sí Este es un supermercado Inglés Que se llama Mark and Spencer Food Y que bueno También se caracteriza Por eso quizás Es mucho Halloween Por ofrecerte productos Que vienen de Inglaterra Mirá Ahí tenemos el bus Londinense ¿Sabés qué ando? Nunca compré acá Que tengo que venir Y siempre que paso Después digo no Después vengo Y nunca compro Los ingredientes Los frascos Con los preparados Para hacer comida india Ahora está con la comida india Andá, sabe Pero en serio Teóricamente Acá encontramos Sí Sí Que una vez Como me dijo un inglés We used to rule India Solíamos administrar la India Ahí está Pepa conectada Mandémosle un beso Un beso a Pepa Y Pepa se está riendo Dijiste ¿Por qué será? Sí Sí, yo me la imagino acá Pepa le da a un otro Riéndose también De esos chistes Y acá tenemos un ¿Se acuerdan? Quizás en otros lugares En Latinoamérica También existían Los locales Al Paramis Que vendían cosas así De Navidad Tiernas ¿Nunca fuiste al Paramis? No Es un lugar Que bueno Que de chiquita Nos llevaban A mi mamá Y con mi tío Y que vendían Todas estas cosas Todas estas cosas Con ositos así tiernos Y era más que nada Como de Navidad En San Martín No teníamos Bueno Ahí tenemos El Hotel de Jopén Que esto Da para el otro lado Del pasaje Parecino Jopén Parecino también Y el local de Bastón Ya cuando Vienen 10 días A recorrer París Con nosotros Van a entrar un bastón Por todo lo que caminamos Y todo lo que recorremos Acá los ofrecen Ahí uno Como para salir del paso 6,30 euros Con la calavera dorada No me gustan mucho Las calaveras Mirá A Drácula Tener un bastón de calavera Pero bueno Quizás hay gente Que lo compre Mirá Mirá que lindo Sacacorchos Ese Me gustan mucho Los sacacorchos Bueno Sigamos Sigamos Porque todavía Tenemos un montón Más de vivo Acá están diciendo Existe el Paramis Y el Paramis En Navidad Era todo lo que estaba bien Así que Banco eso Y miren acá Estas joyitas Para los que les gustan Las piedras Acá Mirá que lindo Qué lindo Los péndulos Bueno De todos Tienen estos pasajes Hay más de 10 pasajes Hay más de 10 pasajes En toda esta avenida Se puede recorrer Nosotros hacemos también paseos Por los pasajes También son muchos Que estos grandes artistas Recorrieron y conocieron Y sobre todo Bueno En el barrio De ni más ni menos De ni más ni menos Que quién Y vos Sí De Cortázar Y bueno Chopin Y otra cosa Bueno acá La gente dice Que conocía el Paramis Muy bien Muy bien Vos sabés que Una persona que escribió Ensayos sobre los pasajes De París Era Walter Benjamin Mirá Vení acercate Si te escuchan también Un pensador alemán Walter Benjamin También escribió Sobre los pasajes De París Como esos espacios Que se desarrollaban Hacia adentro Mientras el mundo Siglo XX Se estaba desarrollando Hacia arriba Hacia los rascacielos Hay un mundo aparte De los pasajes de París ¿Cuál es tu favorito? De los pasajes Este es hermón Hay uno Cerca del Louvre Que tiene una librería Que es antiquísima Que ahora no me acuerdo el nombre Que sale a la plaza Mi plaza favorita De Luis XIV Mirá Acá Está buenísima Acá tenemos Libros El francés Y nos pueden confirmar Si hay alguien Que vio por acá Acá recién está conectado Alianza Francesa Pilar Que es su marido francés Bueno Jules El cuñado de Ivo Que es francés El francés Es muy fanático De los cómics Les encantan los cómics Les encanta coleccionar cómics Y es muy normal Que vos estés En el bus O en el tren Y veas al francés En vez de leer un libro De Cortázar Que esté viendo un cómic De alguno De algo en particular Y este lugar Y este lugar te venden cómics antiguos Miren De 1966 48 Linterna Verde ¿Qué más tenemos ahí? 65 Los Avengers Batman 64 Batman de 1964 Esto es oro Esto es oro para el francés Les encanta Les encanta Y un tema Y un tema Acá está ¿Está adentro? ¿Está adentro? No amigo Estamos gritando Estamos gritando No, no vamos a gritar Pobre Y acá está Tintín Que acá Una palabra para que aprendan No se dice Tintín Se dice Tantán Tantán Es de Bélgica ¿No? Tantán ¿Sabes qué? Me parece Hay que averiguarlo Me parece que es belga Tantán Como Cortázar Pero bueno También se venden Las aventuras de Tantán Acá ¿Por allá? Se va a cortar Ivo Vení Sigamos por este lado Sí, sí, sí Porque después ahí Ya estamos pasando Ya nos vamos a kilómetros Exactamente Se corta el hilito Que estamos en casa Se corta la alegría Venga, venga Vamos Porque es belga Tantán Muy bien Sí, gracias Gracias Bien Están en el barrio 9 Estamos recorriendo El barrio 9 Estamos recorriendo Nuestro barrio El barrio de Cortázar Estamos haciendo Más o menos Los mismos recorridos Que hacía él Para cuando todo mejor Estamos preparando Un tour de Cortázar Así que bueno Lo estamos mostrando En vivo Sí, en vivo Por Instagram Por Facebook Para después Posteriormente Verlo personalmente Este es nuestro pasaje Uno de nuestros pasajes favoritos Y acá se hospeda la gente Cuando viene a hacer los viajes De loca Porque no solamente hacemos tour Sino que hay viajes De 10 días De loca suelta En París Con gente de todas partes del mundo Hay cuarentena Sí la hay Hay confinamiento Sí lo hay Pero se puede salir Una hora por día Miren, más piedras Una hora por día A recorrer Un kilómetro Hasta un kilómetro De tu casa Sí Así que es ideal Para nosotros Sí Por eso no está Pepa acá También Que acá preguntaban Por qué no está Pepa Por eso no está Pepa Claro Sí, sí, sí Sí Venga Venga, venga Ahí se conectó Cristian Cristian de Caseras Dice Un beso enorme Cristian Y joyitas Acá también tenemos gente De San Vicente A ver cuánta gente tenemos Ven Charlie Hebdo Los franceses Sí Charlie Hebdo Sí Que también medio Es muy Te complica Charlie Es cuando A mí me pasa Por eso también dije Al principio de lo vivo Cuando Entro a estos pasajes Siento que estoy viajando En el tiempo de verdad Mirá Hasta La decoración De los De los bares De los restaurantes Parece que estamos En 1920 1940 Hasta los maniquíes Miren cómo los visten Como con ropa Hablamos y compartimos Con mucha gente Que no era parisina Que Nos pasó De ir a un lugar lindo Y no estar Vestidos No sé Con un buen pantalón De vestir Un saco Y que te tarden En atender Que te inmulen Tienen esa Esa cultura Es como Por una parte La idiosincrasia ¿No? De Medio Peaky Blinders Un estilo Para vestirse Empecé a ver Peaky Blinders Empecé a verlo Porque Esta cuarentena Me agarró Como no de nuevo La primera fue inesperada Esta es como No quiero de nuevo Vuelto un segundo A la cámara Y dije Bueno ¿Qué hago? Y empecé a pintar Le copié esto De pintar mandalas A mi mamá Y empecé a pintar Después les había mostrado Unos dibujos Que me pasaron de París Y los empecé a colorear Y empecé a ver series nuevas Y vos ya la vio Pero dije Bueno Peaky Blinders Peaky Blinders Igual es este Un rato Creo que no terminaste No, no me gusta mucho Miren que le meto onda Miren que le meto onda Peaky Blinders Pero no me gusta mucho Así que estoy buscando series nuevas Me tienen que recomendar alguna serie Que es lo que vamos a ver En esta cuarentena Miren Este es uno de mis bares favoritos Acá me dice One the Peaky Blinders Esta es Gran Boulevard Estamos pasando por El Boulevard Que se llama Gran Boulevard Y este es El Boulevard Montmartre Acá tiraron un comentario Que los Peaky Blinders Son para nenes Nada más No Yo creo que Cruza todas las fronteras Mirá que yo soy Re A mi me gustan mucho Las series así Como de mafia Y eso Vimos una en Amazon Que estaba buenísima ¿Cómo se llamaba? Yo creo que Elena Le tiene que dar otra oportunidad Peaky Blinders Porque es una serie tremenda Le tengo Le tengo que dar una oportunidad ¿Pero cómo se llamaba la serie esta Que veíamos en Amazon? También Pero era mafia de Canadá Muy buena Bad Blood Bad Blood Pero la vimos de Netflix Creo que era Sí, me parece que Bueno, no sé De alguno de los dos la vimos No, pará Acá Hay gente que está muy contenta Con el vivo de siempre Nos manda un beso de todas partes De Uruguay Sí La gente está siempre acá con nosotros Así que mandamos un beso grande Mónica Están todos como coincidiendo Con ese espíritu Qué lindo Sí, la idea es hacer vivos Para que ustedes puedan recorrer Y nosotros hacemos nuestra salida diaria Acompañadas de ustedes Capaz que en la semana Vamos metiendo Algunos otros vivos ahí Improvisados Mostrando nuestras actividades En plena cuarentena En pleno confinamiento Sí Hay uno, Anto Hay uno que fue un vivo sorpresa El viernes Que salimos a ver Qué pasaba en París Y cómo pintaba Este nuevo confinamiento Como lo pueden ver en YouTube Como para ver un poquito la ciudad Estoy tomando agua Perdón Sí, estoy tomando agua Te desfilató de todo lo que dijo No paré de hablar Bien Cortázar te da sed Cortázar me da sed Bueno, contame un poco más de Cortázar Y vos Sí, Elena dale de tal una oportunidad Que se la sigue tremenda A ver Volviendo un poquito a Cortázar Acá va a ser muy querido Él cuando viene Es medio que se rebusca la vida Estamos hablando de Cortázar Estamos hablando de Julio Cortázar Sí Estamos hablando de Cortázar Los que se acaban de conectar Y vos sabes muchísimo de él Así que nos va a explicar un poquito A ver Sí, me encanta Sí La realidad es que bueno Siempre hablamos En los tours del barrio latino Quienes lo han hecho Saben que hablamos Bastante de él Sí Le dedicamos un buen rato Cortázar A ver Él se va de la Argentina peronista Como que no le gustaba Cómo se estaban desarrollando las cosas Él es como un intelectual de izquierda Que estaba muy shockeado positivamente Él valora mucho lo que fue la Revolución Cubana En los primeros años especialmente Y se viene para Europa Allá por los 40 Al mundo libre Donde había un desarrollo Una expresión intelectual enorme Porque ya había pasado la Segunda Guerra Mundial También ya Había pasado un buen tiempo Y era el momento del flower power ¿No? Y Cortázar viene Me encanta que vos siempre dices flower power Flower power Es así Y si esa barranca Bueno viene de Inglaterra Pero ¿Será cómo se pone para hablar? Le falta la pipa para hablar De Cortázar ¿Qué? ¿Tornamos acá? Dale Me parece bien Ru Guzmón Mirá Si pregunta por dónde estamos Estamos ahora por el boulevard Pozionea 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 Ahí está Este Vayan Barrio 9 Barrio 9 Vayan buscándolo En internet Así nos van siguiendo en el Google Maps Y bueno Recorriendo las calles de Cortázar ¿No? Sí Cortázar que Él cuando Después de un tiempo Bueno primero Relata peleas de box Él siempre se ríe un poco De su acento De su R Que patinaba Y se iba para todas partes Porque él decía Claro Imagínate Yo que era Era tan pasional Me ponen a relatar Peleas Para El mundo hispanohablante Especialmente para una emisora Que Se repetía en México A él le gustaba mucho el boxeo Y empezó a relatar Muy frenéticamente La pelea Con sus Limitaciones De pronunciación Y Y lo van a sacar Sumando Porque no se le entendía nada Cuando hablaba Y bueno Ya empieza como A recorrer París De otra manera Habla de lo duro Que es también Trabajar En Vivir sin tener un trabajo En París Pero después Él Encuentra en Puerto Rico Una Hay una agenda editorial Que le pide unas traducciones De unos De todos los libros De Erlan Pou Un segundito Ivo Para la gente Que está viendo Mientras tanto Mientras Ivo Les va contando Toda la historia De Cortázar Hasta que lleguemos ahí Díganos Que es este lugar Este edificio Para ustedes Seguí Ivo Perdóname Bien ¿Qué estamos hablando ¿Qué estamos hablando? De Cortázar Obviamente Estabas contando Sobre Edgar Allan Poe Que él leía mucho Me fascinó Este dato De que él le traduce Todos los cuentos A Allan Poe Al español Y se compra un departamento En el 9 Evidentemente Evidentemente Le pagaron bien Evidentemente Los departamentos En París No valían Lo que valen ahora Empezó a traducir Libros Y juntó dinero Y con ese dinero Se compró Un departamento En este Agrodisman En este distrito Que estamos paseando Nosotros Bien Acá Nos están contando Haciendo preguntas Mientras tanto A ver ¿Cuál era el juego? ¿Qué era esto? Están diciendo Una iglesia ¿Qué es un ayuntamiento? Es un banco Este es el BNP De Paribas Así como parece Una catedral Una iglesia De todo Bueno Es un banco Un banco bastante paquete ¿No? Por así decirlo Acá ¿Qué tenemos? Y bueno La iglesia Sí, la 21 ¿No? Ay, se me empezó A volver loco esto Cada época tiene su templo Ay, paren Que se me empezó A volver loco El cosito este Habrá paganto No, no Ahí estamos Ahí estamos Bien Muy bien Ivo Contanos Bien Seguimos por acá Meni ¿Querés que nos metamos Más para Para la casa de Cortázar? Sí El Cortázar Bueno Que con esta cosa Esta fascinación Que tiene con Con la revolución cubana Muchos intelectuales De la época Se van a A sumar Con esta Que lo que generaba También era la ilusión De cambiar un poco El estado de cosas Que se vivía en aquel tiempo ¿Sí? Más allá de las opiniones Que puedan llegar uno a tener Es un mundo en el cual Terminó la guerra Es un tiempo de tensión De que no sabemos Si vamos más con los rusos O vamos más con los norteamericanos Están viendo entre ellos A ver quién llega primero a la luna Para demostrarle al mundo Cuál es el sistema De ideas Y la forma en la cual Se debe manejar El planeta Y bueno Los países Que no estaban tan definidos En ese contexto Estaban tratando de Ganar autonomía De independizarse de colonias En el caso de Muchos países Del mundo árabe Por ejemplo Independizarse de Francia Y poder tener un gobierno Que represente A esas sociedades ¿No? Y bueno En ese contexto La revolución cubana Es como Al mundo socialista Lo inspira muchísimo también Porque una cosa La Unión Soviética Otra cosa es Cuba Que es una isla Obviamente Cuba Va a sufrir Los efectos De que siendo Una isla Tan chiquita Y tan cercada Por Estados Unidos También Obviamente Eso no Termina saliendo Como Según lo planeado A priori Acá dicen Los no alineados Exactamente Los países del tercer mundo Fundamentalmente Sí Había Bueno Palestina Todo el mundo árabe Estaba Argelia Hay movidas Por todas partes Alemania también Esta Alemania Dividida Que tenía el conflicto Dividido Por una Por una pared Ahora Bueno Por todo También se Identifica mucho Y le encanta Toda la cuestión Bueno La cuestión existencial Que va a encontrar Con Con Los Albert Camus Con los Jean Paul Sartre Este existencialismo Esta cuestión De preguntarse Constantemente Cual es El lugar de uno En el mundo Si somos Lo criminal Que podemos ser Con estas bombas Nucleares Que tiramos En Japón Es una pareja Que está A la orden Del día Es una pareja Que también Está redefiniendo Muchas cosas Es una pareja Que tiene a Charles En el poder Hombre que Hombre que Bueno Hoy tiene un aeropuerto De homenaje Pero que es el que Entra El abanderado De Francia Que viene A mostrarle A contarle A los parisinos Que Francia Ya no tenía Más Gobierno Alemán encima O sea Libera A Francia Del nazismo Entonces Es ese contexto No sé Qué piensas tanto Si vamos bien O más Yo estoy fascinada Con lo que decís Me encanta Todo lo que estás contando Y la gente Tiene bastantes preguntas Por ejemplo Están diciendo Están diciendo Que era fanático Del jazz Es verdad eso Le gustaba mucho El jazz Acá también Le empezó a dar Como otro sentido Conocía A los que tocaban jazz Se iba mucho A piano bass Por ejemplo Que es uno de los lugares Donde todavía sigue funcionando Y que recomendamos Que vayan Donde los lunes Tocan jazz ¿Le gustaba o no? ¿Le gustaba como El boxeo, el jazz? Boxeo, jazz Los gatos negros Los gatos negros La noche ¿No? La noche No La noche De festichola La noche Esta noche La de París La de la tranquilidad Donde caminando En París Te encontrás Sí o sí Con lo más interno Tuyo ¿No? Esa era la Que él hablaba de Que era Se sentía Una noche De privilegios La de París Porque uno se encontraba Con unas cosas Que no aparecían En ningún lado Bien Para que estaba justo El camión El cosito de basura Y no se escuchaba Sí Él recomendaba también Ir a escuchar Una de las cosas Que uno no se podía Perder en París Que era Un gran conocedor De la ciudad Recomendaba ir A Rue de Lombard A escuchar jazz Aparte Que está como cerca De Châtelet Un poquito del norte De Notre Dame Eso por un lado Y por otra parte Había otro lugar Donde a él le gustaba Ir al jazz A ver ¿Qué dice? ¿Qué preguntan? No, no, no Era Rue de Lombard Y Rue de Rennes Que es una calle Que sale de Conecta Boulevard de Saint Germain Con la Torre Montparnasse Que era la zona Donde Bueno Estallaban los clubes Nocturnos jazz Unas puertitas Hacia el infierno Que iban hacia abajo Y donde bueno Se tocaban Todo tipo de De compás Es un jazz Que trae unos ritmos Totalmente Postmodernos Descontracturados Que le escapan A la lógica del rock Que es un poco Más simple Más estructurada Acá me estoy poniendo celosa Todo el mundo dice Ivo un genio Vas a tener que dejarlo Hablar más Está contando No, a ver ¿Por qué lo dijo Él hablar 100%? Porque sé lo que le gusta Cortázar Sé lo que disfruta Hablar de él Y bueno Y es una de sus paradas Casi obligatorias De Quiero entrar por el pasaje Por eso, por acá Una de las paradas Obligatorias Que hacemos en el barrio latino Ivo cuando vengan a París Es el que hace El barrio latino Y como le gustan Muchos escritores Le dejamos que cuente Un poquito Un poquito Sobre Cortázar Siga nomás Ya cambiamos de agodismén Ya estamos en el barrio 10 Estamos en el 10, ¿no? Sí Sí, a ver Me parece que es una época Fantástica también Los 60, ¿no? Es una época en la cual Se ponen en juego Un montón de Justamente una forma De vida también Una forma de entender La vida Se rompe esta cosa Especialmente en París Termina con el mayo francés Los 60 acá en Francia Se rompe esta idea De linealidad De sometimiento también Es la época en la cual Se pone en crisis Esta dinámica Esta forma de educar ¿No? Es como que No sé si vieron The Wall de Pink Floyd Another break in the wall Cuando los chicos Están en una máquina Y salen por la otra parte Como carne picada Es eso Es lo que Es esta visión De que una persona Es lo que puede producir Lo que nos puede nutrir Pero desde un punto de vista Netamente Biológico y funcional ¿Sí? Con una Una mutilación tremenda De las libertades De los deseos también Es una cosa Es un mundo En el cual Hay que manejarse Y moverse como ovejitas Y no dar ningún paso en falso Porque El paso en falso Implica una pérdida de dinero Por ejemplo No hay otra forma O no hay una voluntad De ver La vida y el mundo Desde otro lugar Y toda esta gente Bueno, trae poesía Por eso rompe tantos esquemas Y va a generar Tanta revolución ¿No? Porque los 60 son eso también Con los Beatles Que Desde la música También van a andar Llenando Los grandes estadios De rock Y Es como que Cortan con esta generación De padres Que Someten a los hijos Y este mundo Del deber cero Por lo menos Lo manchar un poco El mundo del deber ser Exactamente Rompen con todo Flower power Exactamente Sí Sí Sí, por eso también Era más descontrol En esos años Obvio Es el tiempo de Gustop Corona con Gustop Los 60 Es una forma Muy Muy clara También de Verlo Sí Todo el mundo Todo el mundo Como rockeando ¿No? En ese tiempo Y acá les quería Jackson Pollock Tirando Tirando pintura Y acá les quería mostrar Unos pasajes también Mientras Ivo va hablando Vamos a dar una vueltita Y vamos a mostrar Uno de los pasajes más lindos Que Cortázar solía Cenar Muchos Muchos días En un restaurante Muy 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 lindo Que fuimos hace poquito ¿O no? ¿Vivo? El de No, no, no Todavía no se cuenta Pero bueno Seguí contando Sobre Cortázar Ahí estamos leyendo Leemos algunos comentarios Santos ¿Te parece? La gente pide Que Guarden el vivo Dice Esto no es un vivo Esto es un Ivo Sí La verdad que se está comiendo Todo el vivo Hablando de Cortázar Y me gusta Me gusta que conozcan También este lado De él Este lado filosófico Este lado De De Escritores De latino Bueno, no de latino Latino Sino de barrio latino Así que Ivo contando Más un poco Sobre eso A ver A mí me llama mucho La atención Un segundo Es el mejor vivo Que tenemos Sí Estamos hablando mucho De historia Que le solemos hacer En los tours Nosotros en los vivos Charlamos más que nada Pero bueno Es un especial Cortázar Y por eso Se está Esplayando con esto Claro Y nos gusta Cortázar también Sí, obvio Obvio Nos gusta Cortázar Nos gusta la época Que representa Vos sabés que Otra cosa Que me parecía Muy interesante De él 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 se va A Nicaragua En su momento Se va A defender Bueno A lo que eran Los revolucionarios En Nicaragua Una Centroamérica Que siempre A su juicio Había estado Muy lastimada Por los regímenes Políticos Que según él Trabajaban Para que el dinero Hiciera más dinero Y en contra Justamente De una sociedad En la cual Se trabajara Para sobrevivir Pero que también Tuviera tiempo Para construir Desde otro lado Sí Y él Bueno Va a ser muy conocido El flaco Le decía En Nicaragua Cuenta leyenda Cuenta mejor dicho García Márquez Que fue gran amigo De Cortázar También Que él recuerda Que estaban En una plaza En Nicaragua Que estaba contando Un cuento De un boxeador Sí Con todas las Un boxeador Que venía Venido Buenas noches Bien Nos dijo en Bonacera Buenas noches Aclaramos La cara de Tana Que tengo Chau Miren ahí Está saludando Chau Bien Y él hablaba En una plaza De Nicaragua Y contaba Este cuento De un boxeador Que ya estaba retirado Estaba en la última pelea Que le habían llenado La cara de Dios También Cómo extrañaba Estas peleas De contra chicos Vamos por acá De lo grosso Que era él Sí De lo grosso Que era él Que con una mano También vencía A cualquier oponente Y todo el mundo En Nicaragua Que no entendía Para nada El lunfardo Que hablaba Cortázar Lo escuchaba atentamente En una plaza Con 12.000 personas Qué locura Qué locura Qué locura Mucha gente de acá ¿No? Sí Hay bastantes personas En ese boulevard Estamos en lo que es El boulevard de San Denís Estamos en el lago Disman 10 Y bueno Está haciendo Un paseo virtual Que debería ser A través de Zoom Esto Con toda la información Que estás dando De Cortázar Así que bueno Te dejo en tu salsa Vamos Acá Acá Está todo el mundo Diciéndose mejor vivo No, gracias chicos Y todos Todos los vivos Todos los vivos Están buenos Me gusta mucho Lo que cuenta Ivo Y por eso no me meto Siquiera Lo dejo a él Que hable Que cuente todo Porque es muy lindo Lo que dice Así que bueno Sigamos Ivo Contanos Sí, acá me dicen Sí, a los andinistas Sí, en Nicaragua Él estaba con los andinistas Digo no También lo que nos pasa Es que tenemos Un límite de movimiento Actualmente Entonces Bueno Contamos un poco más A no poder ver Por ahí otras cosas Lugares más No sé si emblemático Creo que vos levantás Una baldosa Y hay algo emblemático Que aparece Pero bueno Sí, acá Pipaís Es verdad Es como un tour de Zoom Sí Sí Bueno, entonces Contame ¿Cómo llego Hasta Godisman Cortázar? Este fue uno de los últimos Estamos yendo directamente Al edificio Donde está el departamento Del De Cortázar Sí Exacto Mira, yo siento Anto que en esta cosa O sea Esto no lo leí en ningún lado Así que me aventuro Por ahí alguien lo Sí Alguien por ahí lo Se me está moviendo Por ahí alguien lo sabe Ajá Pero me imagino Que tiene que ver también Con que A él le encantaba Esta cosa Latinoamericana Extrañaba Él se siente Como un exiliador Cultural ¿No? De Argentina Cuando los Hay unos cuentos Que el gobierno De Videla De la dictadura militar Argentina En los 70 No le deja Hay un libro Que tiene dos cuentos Que no le gustan Especialmente Lo van a censurar Y él Él habla del dolor Del exilio físico Que uno lo puede elegir Pero habla del exilio cultural ¿No? Como ese exilio que realmente duele Y él dice No, yo Los que me conocen Saben Que yo no es que Que tengo Es una cuestión egocéntrica Que necesito que Me lean todo el tiempo Pero sí Me parece una locura Que no No se pueda leer Un cuento Que yo escribí Con el ánimo De contarle a la gente Otro mundo ¿No? Sí Esta cosa también De escritor canal De que no está tan No es Lo que escribe Acá me dicen Que se me imaginan Caminando Con sobre todo Esos cigarrillos En la mano Por acá Esto es un pasaje Donde estamos ahora Es un pasaje Que nos está llevando A la casa de Cortázar Sí, Ivo Bueno, de hecho Por acá Nosotros veníamos Éramos habitués De este pasaje ¿No? Sí Somos habitués Nos encanta Ya no tanto ¿Te acordás Que yo descubrí una cosa? Sí Ivo Descubrió una cosa Y bueno Que a la cerveza IPA Le tiraban un En uno de los bares de acá Un colorante Me parece Uno de los bares de acá Se dio cuenta Que una cerveza Le metían algo Como para que No sé para qué A mí me gustó otra vez Así que no sé Pero vos dijiste Algo le metieron Y que me hizo dudar Así que No venimos más Le pusieron un vermú Y después le tiraron Cerveza rubia Tremendo Bien Bueno, entonces Ivo Miren este pasaje Lo lindo que es Qué lindo pasaje Contame Este lugar estaba Cuento o no cuento Sí, contame Este lugar Está lleno de barcitos Nuevos Una lástima La verdad que se haya cerrado Justo habían abierto varios Y es como una zona Que también se empezaba A poner más Todavía más 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 chic ¿De qué estamos hablando? Ah De mi teoría Que siento que En el barrio 10 Cortázar Encuentra esta energía latina Que viaja mucho a Cuba Le gustaba mucho Fundamentalmente Respirar esas ideas Y el barrio 10 Y el barrio 10 Lo que tiene Es que uno se encuentra Con lo que es un límite Entre la París Parisina Y también la otra París La París Que la hacen Los que no nacieron En París La París En la cual Estaban especialmente Alojados Los hombres y mujeres Que después De la Segunda Guerra Mundial A los cuales Francia Les salió las puertas Acá me preguntan ¿Qué le pusieron a Ivo? Bueno No, no Es que yo les digo Cuando es sobre Cortázar Cuando es sobre los escritores Le encanta hablar Pero Me encanta Me encanta Y bueno Me pareció un momento Necesario Para hacer un vivo Especial de Cortázar Y como él decía También cuento hacer un barrio Que quizás Para No para todos Es lindo A mí El Lago de Ismán 10 Que es exactamente justo Justo donde termina Y donde empieza Donde termina el distrito Y donde es nuestra casa Es muy lindo Es muy interesante Porque conocen Diferentes tipos de cultura Y este es el restaurante Que yo les decía Que Cortázar venía A cenar Este Es muy lindo Hicimos un Un video Que seguramente Saldrá el martes O el siguiente En nuestro canal de YouTube Así que no se olviden De suscribirse Al canal de YouTube De Locas Soltan París Que es la Bracedi de Flo La Bracedi de Flo Ahí va Anto Sí Primero me gustaría saber Que Vamos a ir por allá Es que ya estamos pasaditos Así que Sí Vení para acá Sí Vení para acá No dale vamos Vamos Para dónde querés ir Para allá Para mostrar un poquito Cómo se resuelve el pasaje Acá me están diciendo Que se corta un poco No Se corta un poco No Entonces vamos para allá Bien Bien Gracias Ahí va Me mandaste vos No, no Me mandaron Ah Que me gustaría Que nos digan Si les gustó Pasear un poquito Por Lemaré o no Y si lo vieron Si no lo vieron Mal ahí Claro Estuvimos haciendo Muchísimos videos Ahí nos pueden decir Si se vuelve A la conexión o no En los pasajes Suele pasar esto Que medio que se pierde De la señal Así que avisan No se nos ven bien Si están viendo bien El vivo Ahí va Ahí me parece Que está volviendo De a poquito De a poquito Ahí está Está más solo Que el asiatado ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera Ay no Pobre Bien Pobre perrito Bueno vamos a ver Esperemos que no se corte Porque me parece Que queremos mostrarles La casa de cortazos No puede ser que se corte En este preciso momento Ahora está bien Ahí Ahí se cortó Ahora se ve bien Genial Bueno si chicos Exactamente Todos los martes Estamos subiendo Un nuevo video Este martes me parece Que se viene La segunda El segundo capítulo De Emily in Paris Estamos subiendo Un nuevo video En nuestro canal de Youtube Y el último fue El paseo por Le Marais Así que queremos Que nos cuenten Si los vieron Si lo vieron El video Y si les gustó Si les gusta esa onda De ir contando un poco Sobre cada barrio De mostrar lo que hacemos En un día normal Y típico nuestro Si y otra cosa No es un paseo típico Por Le Marais Si Es una forma de verlo Y bueno obviamente Después está la plaza de Vogue Todo eso Pero Por eso una parte No es una parte Pero es una parte Meterse Digo Cómo va alguien Que vive en París Que disfruta del barrio Porque le gusta tanto ¿No? Sí Ya la cuestión De lo lindo que es Para uno que recién Conoce la ciudad Y ayer Bueno salió El segundo capítulo De Vero De la canal En Ciudad Magazine Que me mandaron Mensajitos a la noche Que nos sacaron fotos ahí Porque estamos como Corresponsales exclusivos Todos los sábados A las 12 de la noche Horario Argentino Argentino Uruguayo Chileno Y Paraguayo Me parece 12 de la noche A través de Ciudad Magazine Que puede ser online O puede ser en el número Que esté en su cable Salimos ahí En el programa de Vero De la canal Todos los sábados A medianoche Sí Bien Muy lindo El programa Buenísimo el vivo Dicen acá Sí lo vi Me gustó muchísimo Siempre te veo Ya me di la medalla De fanática de loca Acá también Hay gente que dice Soy fan número uno De loca suelta Muy bien Muy bien Ahora tiene que ser Locos sueltos En París Me trabo Para ¿Cómo? Me estoy trabando mucho Me siento el Diego Y miren Acá Cuatro Rue Martel Cuatro Rue Martel Esos ventanales aparecen Si uno pone fotos De Cortázar en París Aparece un ventanal De ese estilo Busquen Cortázar en París Apartamento Y aparecen siempre Estos ventanales Ahí Vení cruzamos Vemos la plaquita Y volvemos Dale Y exactamente En este edificio Vivió Julio Cortázar Vamos a sacar acá Ahí va ¿Lo ven ahí? Acá está 1914 1984 Escritor argentino Naturalizado francés Autor de Mariel ¿Cómo se traduce Mariel? Mariel Vamos a preguntarle A la alianza francesa Vamos a preguntarle A la alianza francesa Cómo se traduce En español Rayuela Ahí Escribió Rayuela Casa Tomada Qué miedo Que me da Siempre lo digo En los tours Del barrio latino Pero qué miedo Que me da El libro La novela Casa Tomada Ay chicos Se nos volvió loco Apagale Ahí me parece Que está bien Miren Ahí estamos Vamos a apagar Un segundo Acá Mientras ando aprovechando Nos preguntan La gente sabe La policía Sabe que están Cómo saben que estás Una hora afuera Tenemos un permiso Para salir Y bueno Tiene un horario Es todo digital Automático Y lo pueden chequear Sí También nosotros Al haber estudiado Comunicación Al ser prensa Productores Tenemos también Un permiso En el cual nos permite Poder trabajar Afuera Y poder grabar afuera Es por eso Que esta semana No Pero la semana siguiente Veníamos para acá Que no hay mucha señal La semana siguiente Vamos a tener un vivo Especial Con la revista Olala El miércoles Este no El miércoles siguiente Vamos a recorrer Una partecita de París Con Olala Porque bueno Tenemos la autorización Correspondiente Para poder recorrer Otra parte De la ciudad Y vos Contame algo más De Cortázar Vamos Algo más Bueno Ahí decía Marey Marey Que es Rayuela Es un libro Que lo va a escribir En París Que es una obra Que es un poco A veces Hay gente que dice Que es un poco densa Puede ser un poco Pero es como un Cortázar Que se expresa con todo Que se explaya En un género De novela Que le da el tiempo Para desarrollar Un montón de ideas De forma De lenguajes Y él también decía Yo hice Creé este libro Y sé que es complicado Sé que es complicado Porque el lector Es el que le da El que sigue el camino Que quiere seguir ¿No? Sí Y aparte Una cosa interesante Que él decía Es que Es como que él Quería En estas ideas Que también tiene Él quería poner Al lector En la posición Del escritor De alguna forma Porque bueno Vos Santos Fuiste profesora De guión En la universidad Yo también estudié Me formé En el ámbito audiovisual Y uno sabe Que un personaje Que uno elige Tiene una historia Y tiene un mundo De acción Muy limitado No es que uno Escribe lo que quiere Si uno escribe Con honestidad Uno trata De encontrar Y de entender Qué es lo que Le va a pasar Al personaje Como de descubrirlo Algo como Que ya existe Y solamente Resta descubrirlo Y Cortázar dice Bueno Al escribir Rayuela en bloques Es una novela Que tiene Dos formas de leerlo Como se presentan Físicamente Los capítulos En el libro O Siguiendo la numeración ¿Sí? El capítulo El primero que uno ve En el libro Es el 73 Si no me equivoco Entonces Él dice Quiero poner Al lector En la posición Del autor Igualarlo Un poco En su poder Y creativo Al escritor Acá decían Cortázar te invita A jugar en Rayuela Es así Después decían Que Casa Tomada No sea novela Es un cuento Exactamente Es un cuento Casa Tomada Y me encantó Me gustó muchísimo Pero es como Rebuscado A propósito Porque él quería Él quería Escribirlo de esa manera Rayuela es un libro Muy complicado Y preguntan Si se vende O no En París Sí, se vende En toda Francia En todas partes Se traduzca Un montón de idiomas Sí, sí Bueno, pero acá Por ejemplo Uno de los primeros Regalos que me hizo Ivo Apenas empezamos a salir Fue un libro de Borges Que conseguimos acá ¿Te acordás? Un libro de Borges Traducido Así que sí Se consiguen Cuando vengan Van a ver que van a poder Conseguir alguna rayuela No sé si Bueno, las primeras ediciones Pero normalmente Se consiguen No, pero algo van a encontrar Sí En español Y en francés Vení, vamos a dar vuelta Hacia la cámara Contame Haceme un cierre Para este vivo Por favor El vivo de Ivo ¿Un cierre para este vivo? Sí No, de Cortázar De los dos Santo Por favor No pongas en ese lugar Sí, porque estoy Ella también A ver, ahí Ahí estamos Ahí tenemos señal Ahí estamos Damos una vueltita ¿Te parece? Dale A mí Una de las cosas Que me llama la atención De Cortázar Es su época Y creo que Me maravilla un poco Una pregunta Que me hago yo también ¿Viste? Hacia mí Que tiene que ver Con esta capacidad Que tuvo Julio Para luchar Durante toda su vida Por los valores Que siempre tuvo Pero Inclusive actualizándose En su forma de ver el mundo Que después uno puede coincidir O no Pero Cortázar siempre O sea Fue honesto Y muy humano Creo que La condición de humanidad Y sensibilidad Que tuvo Siempre fue Estuvo más allá De la Del premio académico ¿No? Esta cosa De ir a buscar premios Por sus escritos Y haber llegado Y haberse consagrado Y ya está Como que siento Que no se No se aburguesó Tanto Cortázar Y me Siento que va por ahí Que representa una época A unos 60 Representa Al rock También De esa época Como digo Siempre En todos los aspectos Y digo ¿Será Que es Que es tan difícil A veces Cuando uno Cantaba esas canciones De rock De pronto No traicionarse Porque Somos una sociedad Que A los 20 Pensamos de una manera Y una cosa Es madurar Y otra cosa Es pensar Totalmente opuesto ¿No? Digo Hay mucha gente Que cantaba ciertas canciones Y que después Las Las rompió En mil pedacitos No sé si me explico Una cosa es Crecer madurar Otra cosa Otra cosa es doblarse Es un tema Que también nosotros Hablamos mucho Sobre eso Sobre el no Tradicionarse a uno mismo Pero así Ir evolucionando Obvio Obvio Seguro Pero Fue muy difícil Me acordarse Que hasta el último minuto Él Lo encontraban Viajando a Nicaragua Porque entendía Que era lo que había Acá Y disfrutando Los pequeños placeres También Disfrutando los placeres Acá Pepa nos decía Que a él le encantaba Cosa que a mí no Pero le encantaba El metro parisino Y le gustaba Subirse al metro Y ver a la gente Imaginarse Cuentos Imaginarse Relatos Sí Y esta cosa De inventar Lógicas Y formas de relacionarse Con el mundo Los cronopios Y todo eso Exacto Me parece que pasa por ahí Y siento que fue un tipo Al cual nunca se le resecó La poesía Exacto Eso me parece Lo más valioso Lo que más Ya estamos pasando Un poco de tiempo Me encantó Tu relato Ivo Muchas gracias Y también Como buena moderadora Esperen que dé vuelta ahí Ahí va Como buena moderadora Yo sé en qué momento Dejarle a él Pasarle la pelota a él Porque sabe mucho De Cortázar Sabe mucho De los escritores Sabe mucho de los De De Bueno De todo lo que tiene que ver Con los recorridos Por el barrio latino De los locos años 20 De La generación perdida Todo eso Siempre Ivo suma muchísimo Así que Yo también sé en qué momento Se lo dejo a todo Porque lo hizo espectacular Cortázar está Enterrado En el cementerio De Montpagnas Así como decía la gente Vamos a ver Si alguno de estos Vivos Vamos a poder ir Tengan presente Que los cementerios Suelen cerrar Más o menos a las 6 de la tarde Entonces No No llegamos a tiempo Pero quizás Podemos hacer algún video Para Loca suelta en París Y Youtube Así que lo van a ver El vivo lo vamos a guardar Pero seguramente Lo subamos al canal de Youtube Así que lo tienen que ver ahí Y bueno Y nada más Espero que les haya gustado Estuvimos ya hace casi Una hora Y veinte Haciendo este vivo Una hora y veinte Por eso Se nos pasó volando Se nos pasó volando Siempre tuvimos Más o menos Unas 300 350 personas Conectadas En Instagram Y en Facebook Así que les agradecemos De todo corazón Que hayan recorrido Este pedacito Del barrio de Cortázar Y de nuestro barrio Exactamente Junto a nosotros Ivo Muchísimas gracias Muchas gracias tanto Muchas gracias a vos Una invitación No gracias a vos A vos A vos A vos A vos Cortá vos Cortá vos Dale Después vamos a A pasar directamente Todo lo que quieran saber Sobre el viaje de Loca Que va a salir en agosto Del 2021 Que ya lo pueden reservar A ir pagando de a poco De cualquier parte del mundo No se me preocupen Los que son de Chile De Paraguay De Colombia De España De todas partes del mundo Sale el viaje de Loca suelta Y nada chicos Disfruten Y nos vemos el domingo que viene Nos vemos todos los días A través de Instagram Y de Facebook Y no se olviden De que los domingos Son de ustedes Y de Loca Chau chicos Nos vemos Hasta la próxima Un abrazo Cortáciano